Buenas noches, estimadas amigas y amigos, presentes, vamos a dar inicio a esta conferencia que ha sido convocada por el programa de fortalecimiento democrático de Naciones Unidas, varios de ustedes son asistentes a nuestros eventos, pero hoy es un día especial, una noche especial, ya que contamos con la presencia de la amiga que hemos invitado, luego la vamos a presentar con mayor detalle, pero agradecerle también a Rosa Cristina por el tiempo, la dedicación y el interés que mostró desde el primer instante de nuestra comunicación para asistir a este intercambio con nosotros y con las organizaciones políticas en Bolivia. Hace mucho tiempo ya hemos iniciado una serie de actividades, generado espacios, promovido una serie de trabajos relativos a la importancia de las redes sociales, de la utilización de lo que se llaman las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la comunicación. Y ahora hemos querido, aprovechando el proceso electoral que está viviendo el país, enfocar este ámbito de análisis también en relación al proceso electoral y a las elecciones que vamos a vivir en octubre del presente año. Por ello, es que nos pareció muy importante poder contar con una persona que es experta en los temas relativos a las herramientas digitales para las campañas electorales. Rosa Cristina nos va a comentar precisamente qué son estas herramientas digitales, cómo se utilizan, qué beneficios se puede lograr con ello, bajo qué enfoques y particularidades probablemente, de tal manera que podamos conocer estas nuevas aplicaciones para decir de estas herramientas importantes, pero al mismo tiempo aquellos que son militantes de organizaciones políticas o partes de los equipos de campañas electorales o miembros de grupos de análisis de estudio que contribuyen justamente a las organizaciones políticas, seguramente también verán con gran interés y escucharán la presentación de nuestro invitado. Virginia ha estado trabajando también durante el día de hoy con miembros ya más específicamente de organizaciones políticas y este trabajo va a continuar en esa misma perspectiva. Bueno, precisamente como un preámbulo importante acaban de ver un video, un corto de lo que ha significado la campaña de un personaje público y político en Colombia muy conocido, el señor Mocos, y creo que ya despierta el interés y seguramente va a generar también algunas consultas luego de la presentación de nuestra invitada. Todo ello forma parte también del propósito del programa de Naciones Unidas para el fortalecimiento democrático de las organizaciones políticas, de poder contribuir a mejorar las condiciones de participación electoral, pero al mismo tiempo de reforzar los esquemas de trabajo de cada organización política y por ende, fortalecer a las propias organizaciones políticas en el entendido de que estos son uno de los fundamentos básicos, esenciales de la democracia en cualquier país. Entonces, en esa perspectiva también nos parece altamente relevante poder desarrollar este tipo de acciones que sin duda alguna causan interés no solamente aquí en La Paz, sino también en otros departamentos y ciudades del país. Voy a proceder ahora a presentar a Rosa Cristina Parra Gozano, es comunicadora social y periodista, consultora con una amplia experiencia en gestión estratégica de las comunicaciones, consultora y asesora en comunicación política y gubernamental con énfasis en movilización social y dinamización del uso de las herramientas virtuales. Ha tenido varias funciones en diferentes espacios, entre ellos coordinadora de redes ciudadanas de la Ola Verde, campaña presidencial de Antanas Mocus, como hemos visto en este video corto que se ha pasado. Ha compartido sus conocimientos y aprendizajes en procesos de consultoría política en varios países, entre ellos El Salvador, Guatemala, México y otros. Ha desarrollado también alta competencia para utilizar la comunicación, facilitando esfuerzos de organizaciones por lograr mejoras sostenibles en el bienestar individual y colectivo. De hecho, es una persona que posee una alta capacidad para utilizar las estrategias, métodos y recursos de comunicación para alcanzar objetivos y fortalecer la capacidad de abordaje de los problemas del desarrollo, de los problemas económicos, políticos y todas las cuestiones relacionadas con el ámbito social. Alta experiencia en cooperación internacional, ha realizado también varios trabajos para la cooperación internacional, entre ellos fue jefe de comunicaciones de varias agencias del sistema de las Naciones Unidas en Colombia. Posee conocimientos y destrezas para la planeación, análisis, diseño, desarrollo y uso de sistemas de información en el desarrollo y formulación de estrategias de formación personal y profesional basadas en competencias con el uso de TICs en jóvenes y adultos, varones, mujeres y otros grupos sociales. Por toda esta presentación nos sentimos altamente congratulados en contar con Rosa Cristina ahora y como siempre, como invitada nuestra va a presentar, va a hacer una presentación más bien y luego de ella, por supuesto, vamos a proceder a un intercambio para que si hay algunas preguntas, comentarios que se quiera hacer y que puedan ser también respondidos por Rosa Cristina, habrá esa posibilidad. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Esperamos que la altura, el clima y todo nos esté tan hostil contigo. Hoy es un día bastante frío, ¿verdad? No es así todos los días, por si acaso. Pero bueno, estamos en la etapa de invierno.